Música Llegó el momento de conocer a nuestros amigos de la escuela Dr. Francisco Soler. Ayer vimos a los chicos de quinto grado, pero hoy te quiero presentar a los de segundo que estuvieron participando en la clase de educación física. Hablamos con ellos sobre las cosas que hacen en la escuela, cómo se divierten y una de nuestras amigas nos propuso una actividad para poder cuidar el planeta. Mirá de qué se trata. Música Vení, baila, quédate un rato más, no es, estoy muriéndome de amor. La soledad De acá no tiene solución ¿A dónde nos viste vos? En el club. ¿Y qué te pasó? ¿Fuiste o no? Sí, fui. ¿Y qué te pasó? Estábamos yo y una nena y solamente había un lugar, yo me puse ahí y la nena trataba de empujarme y entonces me pechizcó acá. ¿Te dolió? ¿Y vos querías salir a la tele? ¿Por eso te empujaban? No, yo estaba allá. Ah, vos estabas jugando. Yo me pechizcó antes de que ustedes vinieran. Ah, claro. ¿Y a qué estaban jugando ese día? A qué, a qué. A ver, a qué. ¿A qué estaban jugando? A pato, a pato. A pato, chico. ¿Al pato? ¿Qué es el pato? A pato, ñato. Pato, ñato. ¿Cómo era eso que no me acuerdo? Pato, 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 pato. Ah, no entendí nada. A ver, uno, uno que me cuente, acá. A ver. A ver, ahí. Que le toca al ñato, se tiene que correr. Ah, ese es uno que se ponen en círculo y se ponen a correr. Sí, sí. Tienen que tocar a uno así, ñato, y quieren que correr. ¿Y recién a qué estaban jugando? A la mancha. Ah, ¿y esa cómo es? No sé cómo es yo. Un chico te tiene que correr y se tiene que tocar y vos te tiras al piso y van dos ambulancias y te agarras. ¿Y las ambulancias son ustedes? No, no. Te agarran de los... Esperen, de a uno, de a uno. Te agarran de la mano y te agarran de los pies y te llevan a la sombra. Y te curan. Es re divertido eso. Sí. ¿Y a qué otras cosas juegan acá en la escuela? A la pelota. A ver, ¿a qué? A la pelota. Al fútbol. Al fútbol, ¿a qué más? ¿Las chicas? A la básquet. Al básquet, las chicas, mirá. Al voley. ¿Vos ya has salido de los canales? ¿Qué, qué? Sí, vos ya has salido de los canales. Claro, vos me ves en el canal. No. ¿Quién me mira acá en el canal? Yo. Yo. Y díganme que yo ya me olvidé, ya me olvidé. ¿Qué dibujito pasamos en el programa? Puerta del curioso y el payaso Plim Plim. ¿Y cuál es más lindo, Jorge o el payaso Plim Plim? El payaso Plim Plim. A ver, ¿qué dice el payaso Plim Plim? ¿Qué dice? A ver, contame algo que te acuerdes del payaso Plim Plim. No, por la verdad no me acuerdo de nada. Que yo no me alguna vez y lo veo. Yo tengo que decir otra cosa que capaz que vos no sabés. Yo estoy haciendo un club para salvar la naturaleza porque viste que algunos chicos tiran papeles por ahí en vez de la basura. Ajá. Y estoy armando un club para limpiar todo eso y ayudar a la naturaleza. ¿Y cómo vas a hacer en ese club? Estoy reuniendo gente para ayudar a la naturaleza, juntar basura, en el barrio también ayudar, no gastar tanta electricidad. ¿Y quién te dio esa idea? Eh, no, me brotó solo por la cabeza. Yo estaba caminando por ahí cuando vi muchos, muchos papeles de golosina tirados. Y vos dijiste, no puede ser, hay que juntarlo. Ajá. ¿Y acá en la escuela ya hay chicos en tu equipo? Sí, solamente dos. Bueno, pero son muchos. A ver, ¿quiénes son los del equipo? A ver, vengan para acá, vengan para acá los dos. A ver, por acá. No, ni son mujeres y además ellos ni siquiera los conocen. Te dicen mentiras. Pero entonces capaz que ahora que te escucharon te quieren ayudar, ¿o no? Ah, porque, porque eso es todos los recreos y, bueno, no va a la un PC de esta hora y va a hacer todos los recreos todos los días. A ver, en todos los recreos, ¿cómo va a ser? Vos tenés que ir en todos los recreos y juntar los papeles. Ajá. Buscar por todos lados papeles de golosina y desperdicio e ir a ponerlo allá. ¿Y no ya les contaste las señas? No. ¿Todavía no? Solamente dos. ¿Y qué te dicen las señas? Que, que eso es muy buen y que bien trabajo, digo que buen trabajo. ¿Y no estaría bueno que les contemos a toda la escuela y que lo hagan en un recreo? ¿Todos juntos? No. Mmm, sí. ¿Viste? Está buena esa idea también. Ajá. Para salvar la naturaleza. Pero algunos no quieren porque dicen que se les ensucia la mano. Mmm. Bueno, pero en todo caso después se limpian. Fue al último recreón, se lavan bien las manos, pero sin desperdiciar tanta agua. Claro. ¡Suscríbete! 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 ¿Y en tu casa vos también cuidas el agua y la luz? Ajá. A ver, ¿todos cuidan el agua y la luz? Sí. Sí. ¿Y cómo hacen? No hay que prender y apagar la luz y se quema el foco. ¿Qué otra cosa más? No arrojar basura. Muy bien. Yo tengo una perrita y para distraerme de la tecnología, de de en cuanto voy a salir un rato a jugar con ella. Hay que aprovechar el pasto y la naturaleza, ¿no? Ajá. Y el canto de los pajaritos. Bueno, ¿nos vamos a hacer educación física, te parece? Sí. Muy bien. Dale, le mando un saludo. Le mando un saludo a mi mamá, a mi papá y a todos mis amigos. Muy bien. Otro. Le mando un saludo a mi mamá y a mi papá y a todos mis amigos. ¿Alguien? ¿Por acá? Yo le mando un saludo a mi papá, a mi mamá y a mi abuelo y a mis amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!